Muy buenos días, vamos a iniciar con ese tema, dando continuidad al uso de las TICs en la docencia. En este caso vamos a abordar, a darle continuidad, perdón, a lo que hemos visto en un video pasado. Vamos a hablar ahora no solamente de las TICs en el ámbito educativo, sino ya más específicamente el uso de las TICs en la enseñanza del inglés. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Primero, es que ustedes como estudiantes deben buscar aquellos elementos y o recursos que nos ofrecen en la línea para enseñarse un segundo idioma. Aquí no vamos a abordar que ustedes creen sus propios materiales tecnológicos, sino más que nada buscar aquellas herramientas que puedan utilizarse para la enseñanza de una segunda lengua. Para ello, recordemos que en el video pasado habíamos contemplado aquellas cuestiones que tienen que ver con los roles del docente y los roles del estudiante. Aquí vamos a especificar esto que habíamos platicado en un video anterior. Con respecto a los roles del docente y del estudiante que deben tener en conjunto, es el que debe fortalecer esta parte de la investigación. Es decir, el estudiante y el docente, el estudiante y el profesor deben establecer ese vínculo entre ellos mismos para poder fortalecer esta parte de la investigación. ¿Con qué propósito? Perdón. Para utilizar las tecnologías y las web 2.0. En un video posterior vamos a estar hablando de qué tiene que ver esta parte de la web 2.0. Esto que nos va a permitir, pues que tengamos una amplia variedad de recursos en el aula. Y no solamente de aquellos materiales, repito, que ustedes tienen que hacer, sino que estos hay muchísima información en línea para poderla encontrar y poder ofrecer para la aprendizaje de un idioma. Por supuesto que tiene que haber una comunicación bidireccional. Me adelanto un poquito a la construcción de una red social o bien de una plataforma educativa, una página web educativa, donde precisamente debe establecerse esa conexión dentro del aprendizaje entre el docente y el estudiante. Y por supuesto lo que hemos comentado, para eso nos vamos a basar en esas herramientas y materiales que ya existen en línea, pero los podemos solventar para el aprendizaje del estudiante. Y esto se conlleva a un lenguaje nuevo entre el docente y el estudiante. Pero esto lo tenemos que considerar de una forma mucho más específica. Es decir, para el aprendizaje de una segunda lengua, como en este caso el inglés, que es el área en que estamos trabajando, pues existen cuatro habilidades que deben tener, que son el listening, el speaking, el writing y el reading. Del cual en el listening podemos utilizar una gran variedad de elementos que ya contamos, tanto en línea como de manera física. Una de ellas es el CD-ROOM, que si bien es una herramienta, pues ya un poco obsoleta, se sigue utilizando. Así también podemos utilizar algunas, la cuestión de la música, para poder escuchar correctamente la pronunciación, ver películas o fragmentos de videos también, para poder fomentar esta parte. Y lo más conocido, lo más actual, que son los podcasts. Con respecto al speaking, pues bueno, hay varios elementos que también se pueden conjuntar con el uso del listening. Por ejemplo, también los videos, las conferencias o videoconferencias, webinars. Obviamente el doblaje, puede ser también un retomado de una película, por supuesto. O bien que ustedes mismos como estudiantes puedan realizar esta actividad. Las exposiciones orales, por supuesto, que es muy importante. Y en la cuestión digital podemos basarnos en los famosos chats. Ahora bien, en writing, pues hay muchas, hay muchos elementos en línea que nos puedan permitir precisamente fortalecer el aprendizaje escrito de los estudiantes. Aquí hay muchas herramientas en la website donde podemos encontrar precisamente una infinidad de elementos que nos permitan esta parte. A lo mismo que el reading, tanto el rating como el reading, nos va a permitir precisamente fortalecer esa parte. ¿Cuál es lo importante de esta parte de las habilidades del inglés? Donde en este sentido debemos de buscar los elementos más idóneos, acorde a nuestro diseño instruccional que tengamos dentro de nuestra planificación de clase, ¿no? Si bien hay muchos elementos, uno de ustedes como docentes deberían, deben de buscar cuál es el elemento y el recurso idóneo para poderlo hacer. Recordemos que aquí no estamos construyendo ningún material. Ustedes están simplemente buscando aquellos elementos que son indispensables y necesarios para el fortalecimiento de un segundo idioma. Para ello, pues existen diferentes recursos en la red, tanto para alumno como para el profesor. Vamos a ver primero el del profesor. Bueno, pues existe una gran fuente de recursos y materiales, como por ejemplo los que hemos comentado, recursos de texto, de audio, de videos, así como también medios de comunicación, donde aquí vamos a adelantarnos un poquito en lo que vamos a ver más adelante, que es la construcción, ahora sí, de blogs, de foros, de distribución, de las mismas wikis. Eso es bien importante que también ustedes, que si bien no es un material que también lo construyen ustedes, pero sin embargo son unos elementos que también están en línea, que se pueden utilizar los profesores para poder fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma. También existen las fuentes y herramientas para crear actividades. Aquí podemos utilizar algunos elementos que también están en línea, que son muy idóneos, sobre todo para la cuestión de la gamificación, que existen programas y modelos, y hay muchas herramientas, sobre todo para la compartición del trabajo colaborativo entre los estudiantes, que son herramientas que también ya están y que nosotros podemos fortalecer, utilizándolo y adecuándolo a nuestra estrategia de enseñanza. Y obviamente también el espacio de publicación de materiales. Aquí estamos hablando de modelos, servidores, plataformas, páginas web educativas, las mismas redes sociales. Entonces aquí es donde vamos a plasmar todos esos recursos que hemos encontrado y poderse los ofrecer a los estudiantes. Y por supuesto, el espacio de publicación de las creaciones de los alumnos, que prácticamente es muy similar a lo que les acabo de comentar. Y esto que nos va a permitir, miren, es muy importante, la explotación de las cuatro destrezas lingüísticas. Me regreso un poco. En las habilidades del inglés habíamos comentado que son esas cuatro, listening, speaking, writing y reading. Precisamente cuando nosotros podamos empatar todos estos elementos de aprendizaje para el estudiante de forma digital, nos va a permitir a nosotros como docentes la explotación de esas cuatro destrezas lingüísticas. Pero también hay algunos recursos en la red para el alumno, por supuesto, que ellos lo pueden... ¿Qué es el beneficio de que nosotros tengamos una buena estrategia de enseñanza para los estudiantes utilizando las tecnologías para el segundo idioma? Pues que ellos van a poder avanzar en su ritmo y de manera autónoma. Ya lo decía Montessori, en sus épocas de los 50 aproximadamente, aquí nos describía que los estudiantes para que puedan aprender, pues aquí tiene que ser individual y que lleven su propio ritmo. En esta época las tecnologías, por supuesto, le pueden ayudar al estudiante porque si los estudiantes tienen toda su planificación de clase en un sistema de gestión de aprendizaje, en una página web educativa, inclusive hasta una red social, pues el estudiante ya sabe exactamente qué va a realizar antes, durante y después de la sesión. También que pueden encontrar toda esa información ya en un solo repositorio electrónico, como les acabo de mencionar, un sistema de gestión de aprendizaje o bien una plataforma para ello, pues esos recursos no los podemos tener dispersos y no tienen que estar almacenados y organizados en un repositorio de lo cual los estudiantes tengan todos esos elementos encontrados en la red y que puedan utilizar para el aprendizaje de un segundo idioma y también de forma general en cualquier tipo de materia. Esto que les va a permitir también que podamos solventar en el estudiante esta parte del hambre, perdón, por la expresión de la búsqueda de la información y que ellos mismos se les permitan sacar conclusiones y que sea una persona reflexiva en lo que está aprendiendo. Y por supuesto, algo muy importante es que me lo van a permitir interactuar con sus compañeros. Ya lo decíamos en los recursos del profesor, si le damos esos elementos no podemos tenerlos aislados. De por sí, los medios tecnológicos se consideran un aspecto frío donde no hay esa interacción. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta también en esta parte? Que lo vamos a ver un poquito más adelante en la construcción de movimientos y materiales de la web 2.0. Pues precisamente que busquemos esa interacción entre los estudiantes. Para ello, las wikis, los foros, los blogs que vemos en los recursos de la red para el profesor, pues le pueden ayudar. Y algo muy importante también, la cuestión de que el estudiante sepa comunicar. Aquí también tenemos que tener cuidado que al utilizar este tipo de recursos, pues el estudiante también se sepa comunicar. Es decir, que lo que encontró le ayude en esa cuestión de comunicarse verbal, escrita y literariamente. Entonces, de manera general, esto es lo que les quiero presentar con respecto al uso de las TICs en la enseñanza en inglés. En conclusión, debemos buscar los recursos necesarios, indispensables y que vayan acorde al objetivo que se quiera plantear. Tomando en cuenta que las habilidades para el inglés, que se cuide esa empatía. Ya vengo así entre el docente y los estudiantes, donde puede encontrar todos los elementos necesarios para que precisamente los recursos que utilice el profesor que aplique dentro de un sistema de aprendizaje o una página web educativa, pues le sirva precisamente al estudiante para que pueda comprender, comunicar y reflexionar en el aprendizaje de un segundo idioma. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.